No quise pasar esta oportunidad de cantar una canción muy pequeñita, muy significativa para su bebé y que la puede cantar en cualquier momento, antes de dormirse, cuando se acaba de despertar, cuando lo esté bañando, cuando esté comiendo, cuando usted le quiera hacer una caricia a su pequeño o a su niño más grande o a su pareja, a su esposo, a su esposa, a su novia, a su todo. Y le vamos a cantar de una manera muy, muy tierna y se va a derretir por las palabras que le está diciendo. Sobre todo porque lo va a hacer usted con mucho amor y con mucho cariño. ¿Qué es eso que yo quería cantar antes de irme a descansar? Está muy padre. Es esta canción. Y se llama ¿Por qué? ¿Y por qué se llama por qué? Porque ahorita se va a dar cuenta. Aquí va. Dice así. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De acuerdo? Entonces, si se quiere poner un poquito amoroso con su pequeño, le podemos decir ¿Por qué? Y si usted quiere cantarla correcto, entonces diga ¿Por qué? Y esta canción me puso a pensar un poquito, mamá, papá, cuidador, compañeras y compañeros, todos, en base a ¿Por qué el cielo es azul? Y a veces los niños se preguntan. Yo les comentaba que alguna ocasión mi niña, la más grande, que ya tiene 14 años, ahorita cuando estaba pequeñita, tenía como unos 5 años, me dijo, papi, ¿y de dónde viene la luz? Y yo le dije, de los postes. Y entonces me hizo que empezara a investigar de dónde venía la corriente eléctrica, la luz. Entonces, ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué se hace de noche? Y eso sería otra continuación de esta canción. Voy a hacer todo lo posible por explicarles a los pequeños por qué, por qué, por qué. Los veo en la próxima actividad musical. Espero que les guste mucho y la apliquemos y cantamos. ¿Por qué está tan bonito? Porque, 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 porque tiene poquito, poque, 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 por qué, tiene dientito, poque, 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 poque O porque... Bye, bye.